Amigo ganadero, ¿ha evaluado usted en algún momento cuánto forraje pierde haciendo sus encilajes? ¿Sabe usted en qué momento del proceso se producen esas pérdidas y cuánto valen económicamente? La práctica de realizar encilajes de alta calidad no es complicada, pero requiere conocimientos específicos para lograr productos de alta calidad. El momento de la cosecha y la cantidad de humedad son dos factores importantes para que la fermentación y la maduración sean óptimos y así sus animales produzcan buenos resultados cuando son alimentados. En nuestro próximo curso virtual estaremos compartiendo con ustedes nuestra experiencia de más de 15 años en Colombia como productores de encilaje. Participe y conozca las técnicas para encilar productos como maíz, sorgo, pasto de corte, yuca y otros forrajes. Los esperamos, no se lo pierda.